Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el automóvil de Lego más vendido en la página web Amazon es el coche de Fórmula 1 del equipo Mercedes y Lewis Hamilton que tiene una rebaja histórica hasta los 22 euros y bueno, con más de 600 ejemplares vendidos en las recientes semanas el Mercedes W14 es la mejor entrada a la línea Lego Technic y un regalo para los fanáticos de la Fórmula 1 como yo por ejemplo de todas las edades y bueno, un vehículo barato pero pintón para coleccionar o para jugar y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos todos buen fanático de la Fórmula 1 como yo por ejemplo, debería mostrar allá por donde vaya su afición a la máxima categoría del automovilismo internacional y bueno, pero si se va alguna competencia que hay que recomendar ya le recomendaron en su momento aquí en esta misma página web, o sea Carandrever España las mejores ventas que se pueden hacer para ir bien equipado y protegido y más allá de las pistas también los mejores regalos de la Fórmula 1 que se puede hacer a un fanático de la competición como yo por ejemplo y bueno, y entre ellos sin duda uno de los más recomendados es un buen coche Lego y bueno, desde hace un tiempo la presencia de la Fórmula 1 la marca Lego no dejó de, no paró de crecer especialmente en este 2024 con toda la novedad y para 2025 con el nuevo acuerdo oficial entre el Gran Circo y la juguetera multinacional danesa especialista en niveles, o sea, especialista en juguete y construcción que son de hasta niveles bastante inexplorados y bueno pero si hay que hablar acerca del más destacado de todos de la indiscutible superventa de la marca Lego, no solamente entre sus monoplasas Fórmula 1 sino que también entre toda su línea de coches en general se tiene que hablar del Mercedes AMG F1 W14 de la línea Lego Technic la variante más pequeña y asequible de las dos que la juguetera multinacional danesa especialistas en juguete y construcción lanzó este año en su colección en su línea más desafiante que hoy en día se puede adquirir por unos tentadores 21,99 euros algo así como 19 mil pesos chilenos una rebaja del 19% respecto a su precio original que era de 26,99 euros algo así como 24 mil pesos chilenos precios solamente disponibles por los recientes días 8 y 9 de octubre la fiesta de la oferta Sprint de la página web Amazon y bueno, un coche Fórmula 1 con formato Lego Technic apto para los públicos de todas las edades que está causando sensación y que ya compraron más de 600 personas la reciente semana que dejó una media de 4,8 estrellas de la página web Amazon con más de mil valoraciones y no es para menos relacionado con su precio y bueno, el precio sin duda uno de los principales factores que hizo atractivo que hace atractivo a este kit de ensamblaje pero no es el único y bueno, tradicionalmente los Lego Technic están hechos para personas mayores de 12 años de edad y en el caso de los grandes coches que todo el mundo conoce incluso directamente para adultos y bueno, esto no sucede con este vehículo que es apto incluso para niños a partir de los 7 años de edad lo que lo hace un candidato ideal para introducir a los más pequeños en el mundo de la línea Lego Technic y bueno, también posee su sistema pullback como el de esos coches de juguete que se arrastran hacia atrás para que salgan moviéndose solos y bueno, en todo caso la gracia con la que replica el monoplaza Mercedes AMG W14 la temporada anterior pilotado por los británicos Lewis Hamilton y George Russell hace que también sea un excelente y accesible regalo para cualquier fanático de la Fórmula 1 ya sea grande o pequeño y que tiene 240 piezas lo hace no solamente fácil de montar en una tarde sino también lo suficientemente compacto para exhibirlo en cualquier rincón del hogar y bueno ¿qué le gusta? algo mucho más grande y desafiante bueno, hay que... se sigue teniendo a su hermano mayor un AMG W14 que tiene 1642 piezas que tiene como largo 55,5 centímetros como ancho tiene 37,8 centímetros y como alto tiene 8,7 centímetros bueno, mucho más costoso es cierto pero ahora ha rebajado de sus 219 euros habituales hasta tener 175,99 euros algo así como 173 mil pesos chilenos y bueno, una rebaja del 20% respecto a su precio original que era de 219,99 euros algo así como 207 mil pesos chilenos que pocas veces se vio desde su lanzamiento y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao